Por si me estáis viendo en Youtube, que sepáis que este podcast está también en Spotify y por si me estáis viendo en Spotify, en principio esto no iba a ir para el podcast así que en un futuro me presentaré mejor y haré la introducción Dicho esto, dentro vídeo O dentro audio ¡Holi! Tenía muchísimas ganas de pasarme por aquí y hablar con vosotras una vez más Vale, dos cosas Lo primero, estoy grabando la voz con el móvil porque hay muchísimo ruido fuera y creo que si no se va a escuchar más el barullo que mi voz así que espero que se escuche bien Y nada, hoy quiero hablar sobre un tema que ocupa gran espacio en nuestras vidas Perdón, y la otra cosa es que yo creo que este va a ser nuestro cozy place para las charlitas porque, no sé, me parece como un espacio acogedor Así que bueno, de momento va a ser este Ya sabéis que estoy un poco dando dos vueltas a mi cuarto pero bueno, hasta que llegue verano pues no voy a centrarme en eso Jo, me encantaría tener un podcast para poder enrollarme más Yo creo que de hecho puede que este verano salga, no lo sé Depende de cómo ande de tiempo porque es como que tengo ya demasiados proyectos en mente pero es que es como que me encanta empezar los vídeos así pero claro, al final si alguien justo pincha en este vídeo y no me conoce como que dices, no me importa lo que me está contando esta chica al principio, ¿no? Entonces vale, vamos a cortar ya esta parte de introducción Voy a intentar que sea un vídeo breve y ameno porque si en algún futuro tengo un podcast os prometo que hablaremos de este tema otra vez y me enrollaré mucho más pero hoy solo quiero intentar ayudaros a sentiros mejor en esta época tan dura que estamos pasando que se resume en exámenes finales y para ello voy a dividir el vídeo en dos pequeñas partes en la primera simplemente os voy a contar un poco cómo vivo yo los exámenes o más que cómo los vivo ahora cómo los he ido viviendo a lo largo de toda mi vida cómo me han hecho sentir, pensamientos recurrentes que tengo a lo largo de estas semanas, un poco mi experiencia, ¿no? Y en la segunda parte quiero daros algunos consejos que bueno, yo por si no me conocéis, me llamo Goretti y estoy en cuarto de medicina Yo hay muchas cosas en las que no sé pero de exámenes sé un poco porque ya es mi séptima ronda Séptima no, octava no, mi octava ronda O sea, yo estoy en cuarto Entonces he vivido los dos cuatres de primero, los dos cuatres de segundo los dos cuatres de tercero, el primer cuatres de cuarto y ahora estoy viviendo el segundo O sea, que es mi octava ronda de exámenes Voy a poner una pulsera, esperad un momento Listas Bueno, eso, que siempre le he dado con mucha importancia a mi bienestar y a cuidarme Entonces sí que a lo largo de los años pues he ido aprendiendo muchas cosas algunas enseñadas y otras que han salido de dentro y me apetece compartirlas con vosotras y con vosotros por si os pueden ayudar y así pues terminamos mejor esta época que en nada se acaba es que yo todavía no me lo creo Da igual, vamos a empezar que si no, ya sabéis que me enrollo nos conocemos ya un poco Mi experiencia con los exámenes Yo desde pequeña he sido una persona autoexigente y perfeccionista y pues esto también incluía el ámbito de los estudios Yo siempre me esforzaba muchísimo para sacar buenas notas para... no tanto para sacar buenas notas sino para dar el máximo de mi potencial e intentar que la nota se correspondiera con lo que yo sabía acerca de ese tema Y es algo que he hecho desde niña En mi familia se le daba importancia a los estudios al aprendizaje entonces siempre me han apoyado en ello siempre me han inculcado la necesidad de aprender de formarme, etc. Entonces yo siempre es algo que he hecho y no lo he pensado Primaria y la ESO para mí fueron años muy fáciles estudiaba poco y sacaba muy bien Mi agobio llegó en bachiller porque yo ahí ya decidí que quería estudiar Medicina y claro, pues Medicina es una carrera en la que piden mucha nota para entrar entonces tienes que sacar mucha nota Entonces para mí ya no era sacar buenas notas para sentirme bien conmigo misma sino para conseguir un objetivo que era un objetivo físico en plan un objetivo visible Entonces yo en bachiller lo pasé muy mal muy mal, muy mal porque pensaba que no era suficiente todo lo que estaba haciendo Sacrifiqué muchos momentos de esos años No me arrepiento porque al final no sé si fue gracias a ese sacrificio si fue gracias a mi empeño gracias a mi constancia, no lo sé pero gracias a no sé qué conseguí entrar en Medicina y yo cuando entré en Medicina cuando entré en Primero sí que tenía un poco como todavía ese hábito de estudio cogido ese hábito de no voy a sacrificar el estudio para salir si sé que tengo que estudiar pero a medida que fueron pasando las semanas creo que también estar en una residencia me ayudó no sé, como que me di cuenta de que para mí no era importante eso que yo ya había entrado en la carrera yo ya había sufrido suficiente por entrar en la carrera y lo había conseguido entonces yo ya tenía que disfrutarla lo pasé fatal en los primeros exámenes de Medicina pero ya los siguientes me los tomé con mucha más tranquilidad aunque bueno, o sea, fue la época COVID pero bueno, los siguiente años como que ya me los tomé con mucha más calma y tranquilidad aún y todo a día de hoy os puedo decir que la época de exámenes es la peor época del año sin duda tanto enero como mayo para mí son los peores dos meses bueno, y diciembre nosotros también porque tenemos exámenes en diciembre y en junio pero bueno, junio es como que terminemos pronto bueno que son dos meses en los que lo paso fatal y por mucho que ahora los lleve mejor que antes es que es imposible para mí decir que no son los dos peores meses del año por norma general y quiero contaros un poco pensamientos recurrentes que tengo que sinceramente nunca los comparto con nadie pero son cosas que se me pasan por la cabeza aunque sea durante una milésima de segundo y que me causan muchísimo malestar y que me dan ganas de llorar yo hay días en exámenes en los que estoy genial y suelen ser los días en los que subo historias o hablo más con vosotras o no sé o sea, yo creo que se me nota pero obviamente cuando tú estás mal pues no lo compartes y yo tampoco yo hay días que lloro en exámenes obviamente yo os lo digo pero no lo os enseño porque en esos momentos estoy mal y no me apetece grabarme entonces por mucho que me veáis bien en exámenes con fuerza intentando animaros que sepáis que yo también tengo esos días malos porque los tenemos todos es que es imposible o sea, te metes en un bucle horrible es que son días horribles no sé para mí es como lo paso fatal sobre todo las dos semanas antes de empezar porque es esa época en la que ya intentas estar como 100% centrada en el estudio pero a la vez no puedes estar al 100% porque tienes clases tienes más vida no sé para mí es difícil ese momento en el que dices ya está hasta aquí o sea a partir de ahora me meto en mi burbuja de exámenes y no voy a salir de ella hasta que terminen para mí ese momento es el más duro porque es el momento en el que decido encerrarme centrarme al 100% en los exámenes y es el momento en el que sé que tengo que renunciar a muchas otras cosas en mi vida con el tiempo he aprendido que no tengo que renunciar a todo pero sí que tengo que renunciar a gran parte y esto es un hecho y creo que está bien asumirlo y aceptarlo no pasa nada son unas semanas en las que lo vamos a pasar peor pero se van a pasar lo que os decía algunos pensamientos recurrentes que tengo que es que me da hasta vergüenza compartir pero porque no son cosas que piense de verdad pero en esos momentos en los que has tocado fondo obviamente se te pasan pensamientos súper desagradables por la cabeza y entre ellos están pues en plan que M de vida tengo ojo es que mira que bien vive tal ojo es que si hubiera hecho otra carrera que bien estaría porque habré elegido esta vida si es que yo ya sabía lo dura que era para qué me he metido en esto todo el día estudiando es que no hago otra cosa que vida más dura luego también están los típicos pensamientos de es que no me voy a llegar es que tenía que haber hecho más me siento mal conmigo porque digo ojo ojalá haber estudiado más tal Goretti no sé qué me he hecho la bronca hay días en los que no me siento orgullosa otros en los que sí o sea es que esto es una montaña rusa y las caídas son las peores otras cosas que suelo pensar jo me estoy perdiendo toda la juventud en plan voy a terminar la carrera ya voy a ser bastante más mayor que ahora bastante más que ahora no pero bueno que sí que empecé la carrera con 17 años ahora tengo 21 y digo estoy perdiendo toda mi juventud más cosas físicamente me siento fatal en exámenes no sé si eso os pasa pero yo me veo horrible hay días que no por ejemplo hoy no porque no sé estoy feliz en plan cuando estoy feliz me veo bien pero los días en los que estoy mal yo me miro al espejo y es que me dan más ganas de llorar entre que me veo con unas ojeras de aquí a Valencia pálida que podéis ver lo pálida que estoy yo creo que tengo déficit de vitamina D porque algún día estoy más fatigada de verdad cansadísima bueno da igual entre la pálidez que tengo las ojeras que llevo el dolor de cabeza que te entra cuando sabes que no has dormido lo suficiente o no has descansado del todo bien no sé es difícil miras al espejo durante estos días y yo sé que es un pensamiento como superficial pero sí que te afecta o sea al igual que cuando miro por la ventana y veo que hace bueno y me pongo feliz o miro por la ventana y está lloviendo y me pongo como más triste para mí es lo mismo mirarme al espejo cuando me miro al espejo y me veo mona es como que no sé te recorre una sensación como agradable por el cuerpo pero cuando ese día en el que te miras al espejo y dices estoy feísima a mí es que me afecta un montón sobre todo porque son semanas en las que estoy muy susceptible y me afectan las cosas mucho más entonces cualquier tontería es como que ya me hace entrar en esa montaña rusa de la que os hablo también en general estoy súper cansada y algo que es algo que estoy aprendiendo a controlar este cuatri es el deporte o sea me siento fatal porque porque no hago apenas deporte en exámenes y es que he tenido épocas de todo tipo en exámenes he tenido épocas en las que no he hecho absolutamente nada de deporte otras épocas en las que iba todo el día todos los días iba al gimnasio y era ya más por obsesión de intentar como verme bien que porque realmente me apeteciera entonces al final entraba en un bucle horrible o sea era como ni me veo bien ni estoy haciendo algo que me apetece estudiando estoy triste en el gimnasio estoy cabreada porque realmente no me apetece estar aquí no me apetece estar tumbada en el sábado viendo una peli no sé es que son duras estas épocas y no siempre hablamos de ellas a mí a veces es que me da como vergüenza porque al final siento que nadie me va a entender porque al final cada persona lo vive de forma diferente y aunque esto sea verdad aunque cada uno lo viva de forma diferente realmente estamos todos igual y todos lo pasamos mal o sea a diferentes niveles pero todos lo pasamos mal o sea yo cuando voy a la biblioteca de aquí siempre veo a las mismas personas es que siempre están las mismas o sea quiero decir estudian como yo estudian las mismas horas que yo en la biblioteca y luego es como que te pones a pensar y dices esta persona no lo pasa mal en exámenes mira que feliz se debe mira que concentrada o concentrado se debe pues seguro que también lo pasa mal o sea yo he hablado con muchas de esas personas y también lo pasan fatal y se desmotivan y es que somos personas es que como no lo vamos a hacer y no es solo que seamos personas es que somos personas en general de más o menos 20 años o sea obviamente lo que más te apetece hacer es estar en la calle con tus amigos amigas hacer planes guays estar al sol un día de calor no sé es evidente bueno dejamos la parte positiva para la segunda parte en la que entramos ahora yo creo que ya basta de pesimismo ahora vamos a animarnos un poco ¿vale? les voy a contar un poco las cosas que hago en exámenes para sentirme mejor y que me hacen estar así de feliz o sea esta última ronda de exámenes creo que he llorado dos veces en plan ya está o sea en un mes llorar dos veces para mí en exámenes es un logro absoluto o sea he estado de súper buen mood y me lo he notado muchísimo porque me veo mil veces más concentrada estudiando disfruto más de los descansos no sé entonces bueno pues os voy a contar un poco vale para mí lo más importante es intentar tener pensamientos positivos y realistas como no dejarme llevar por esa ola negativa que me recorre de vez en cuando porque cuando me dejo llevar y entro en ese bucle negativo es que acabo fatal y soy yo la que tiene el control sobre entrar en ese bucle o no o sea yo sé que hay cosas negativas que son reales pero también hay cosas positivas que igual en ese momento no estoy viendo y que también están ahí entonces intento como aferrarme a ellas os pongo ejemplos cuando me digo que dura es mi vida en plan mira que bien vive tal persona como me gustaría estar pasando el día en el monte en vez de estar estudiando en mi escritorio ¿qué hago? pues pensar en que lo primero queda poquísimo para la recompensa en plan el otro día vi un tiktok de mercedes sierra que seguro que sabéis quién es es que es un amor y no sé me motiva un montón ella por ejemplo porque es como que te enseña mucho la parte positiva de todo y siempre está con una sonrisa y no sé bueno que el otro día subí un tiktok en el que decía como vale sí quedan 15 días llenos de exámenes pero también quedan 15 días para que lleguen y todas las cosas que va a hacer en verano como todos los planes y digo es que es verdad en plan es que que son unos días más de sufrimiento o unas semanas más dependiendo de lo que os queden en comparación con lo que viene después o sea ya todo lo que hemos pasado o sea lo peor ya ha pasado el esfuerzo grande ya está hecho ahora queda el último empujón el aprovechar ese impulso que hemos tomado a lo largo del curso para que nos empuje a terminarlo y como no sé o sea yo ahora siento que es como vale a mí por ejemplo me queda una semana para terminar me queda solo un examen necesito estar una semana más a tope pero es como que después de todo lo que he trabajado durante el curso el cuadri estas últimas semanas como no voy a trabajar una semana más para terminar ya bien o sea ahora mismo me siento muy contenta con el trabajo que yo he hecho hasta ahora los examens me han ido bien no sé o sea creo que voy a probar todas entonces es como tía Goretti un esfuerzo más un pequeño esfuerzo más que no es nada en comparación con lo que llevas para terminar con esta sensación pero finiquitada de verdad dentro de una semana ¿sabes? y ya solo con eso a mí es que me impulsa a ponerme adelante en el escritorio y a seguir un poco más luego también el pensar que no sé es que el otro día os compartí esta frase por Instagram porque es que me pareció brutal y es como tía que hace 5 años tú querías estar donde estás ahora en plan tú soñabas con eso no sabéis la de noches y días que yo sufrí en su época hace 5 o 6 años por querer estar donde ahora estoy yo soñaba con estar donde estoy y ahora me quejo en plan me voy a quejar es que yo he luchado muchísimo para estar aquí no voy a aprovecharlo no voy a intentar disfrutarlo pues claro que sí o sea ya está otra cosa que me ayuda mucho a pensar es que lo primero el esfuerzo es personal o sea yo si quiero conseguir algo en la vida el esfuerzo lo voy a tener que hacer yo nadie lo va a tener que hacer por mí es que mi mayor sueño en la vida es ser médico en plan yo voy a ser médico es que yo lloro cada vez que lo pienso pero es que si yo quiero ser médico o médica tengo que hacer este esfuerzo tengo que pasar por esto ya estoy en cuarto llevo 4 años durísimos me quedan otros 2 años sin ir y voy a ser médico es que es muy fuerte yo si quiero conseguir ese objetivo yo tengo que pasar por esto entonces de qué me sirve entrar en un bucle negativo si yo sé que voy a pasar por ello igualmente si voy a vivir estos años de estudios duros por lo menos voy a intentar sacarle esta parte positiva disfrutarlos como pueda estar feliz con lo que estoy haciendo vale obviamente otra pequeña actividad que me ayuda muchísimo a estar bien a estar y a que me recordan pensamientos positivos es la música o sea escucha música todos los días el típico día que estés un poco plof tía pégate en una ducha con la música a tope en plan canta baila ríete te animas un montón yo a veces lo que hago es ponerme delante del espejo a cantar y en plan me obligo a sonreír cuando estoy triste me obligo a sonreír me pongo una de estas canciones alegres que te hacen cantar y sonreír y miro al espejo y ya está tía ya está esta es tu gasolina para hoy y es que realmente lo es luego las duchas frías también me renuevan en serio o sea una ducha fría por la mañana te hace empezar el día como con buen pie sabes con el pie derecho para mí es que estar bien de arriba es clave para el resto así que dadle mucha importancia a eso otra cosa que más que empezar a hacer he dejado de hacer cuando empecé la carrera yo me comparaba mucho no es que me comparara por hacerme daño a mí misma ni por sentirme inferior o superior sino porque no sabía cómo era la carrera no sabía cómo pillarle el truco entonces yo pensaba que más o menos tenía que llevar el ritmo de mis compañeros entonces al final pues te comparas con tus mejores amigos ¿no? por qué tema vas con esta asignatura y has empezado con tal y al final hablas mucho en medicina hablamos muchísimo de medicina en nuestro tiempo libre o sea yo en el mil espero no hacerlo porque necesito desconectar pero es verdad o sea es que es un hecho nos juntamos gente de clase y el 70% de los temas de conversación que tenemos giran alrededor del eje de medicina de hecho muchas veces rollo cuando igual vamos a salir de fiesta tenemos una cena así como todos juntos decimos hoy está prohibido y quien alguien de medicina nos invita un chupito al resto porque es que si no es imposible o sea es que es un tema muy interesante a mí me encanta hablar de medicina ya lo sabéis no sé a qué viene esto de verdad es que debería hacer un podcast para contaros todas estas cosas bueno y eso que ya no me comparo nunca me he dado cuenta de que cada uno tiene un método de estudio súper diferente hay gente que necesita ir más lento para aprenderse bien las cosas y después con una o dos vueltas al temario le vale y luego hay personas que necesitan darle más vueltas al temario y ya está y ninguna cosa es mejor ni otra peor entonces esto se aprende con los años porque al principio es difícil no compararse no os voy a mentir pero con el tiempo se va consiguiendo y yo ahora solo me fijo a mí misma y es que como si alguien me dice voy por el tema 12 yo voy por el 3 es que me da igual o sea yo es como que me organizo para mí me siento en paz cuando me organizo porque yo ya sé que aunque vaya por el tema 3 tal día iré por el 12 y sé que para el día del examen voy a haberme visto todos no sé y también relacionado con el tema de no compararse creadores de contenido por favor cuando sintáis que estáis viendo a un creador de contenido con el que no os sintáis identificados en este momento o sea dejad de seguirle como si soy yo o sea si yo por ejemplo voy a terminar exámenes voy a estar subiendo cosas de fiesta o haciendo planes y tal si necesitáis dejar de seguirme hacedlo o sea a mí me ayuda un montón seguir a personas que están como yo o sea yo en exámenes por ejemplo ve historias de personas que pues también están en exámenes que están estudiando suben fotos de su escritorio dan tips de estudio no sé a mí me ayuda también sigo a personas que no suben contenido de estudio porque también me apetece ver otro tipo de cosas como hauls blogs no sé pero sí que me ayuda a tener a ese tipo de creadores de contenido en mi lista de seguidos porque al final no sé me ayuda mucho a identificarme y a sentirme bien con lo que estoy haciendo y a decirme estás haciendo lo que verdaderamente te va a ayudar a conseguir tus objetivos en un futuro pero también he tenido veces en las que no sé por qué me ha dado una recha como decir a gente que no está diciendo que tiene una vida súper diferente a la mía y jo me ha acabado rayando en plan te ha ayudado en quiero tener esta vida yo ahora mismo también quiero estar en no sé en Portugal de facciones en vez de mi escritorio ¿sabes? y ver que tienen como todo el tiempo ese tipo de vida y que no tienen que estudiar nada pues a veces te raya también entonces no sé podéis echar un vistazo a vuestra lista a vuestra lista de seguidos y pues hacer una limpieza y luego si les queréis volver a seguir pues lo hacéis también les podéis ocultar las historias si no tips para concentrarse cosas que me han ayudado esta época de exámenes me veo súper concentrada estudiando en la pasada estaba un poco distraída porque cuando me aburría de estudiar entraba en redes sociales desde el ordenador este 4 y me las he borrado de ahí como que ya me quité las cuentas de ahí y ya no entro en ellas porque me da como pereza poner la contraseña y sí literal o sea no estoy entrando cuando necesito un descanso o me apetece entrar pues paro en descanso me siento bien cuando ya no estoy recuperada vuelvo otras cosas que me han ayudado a concentrarme a lo largo del 4 y me leí un libro que se llama Hyperfocus Hyperfocus de Chris Bailey y da tips súper buenos no sé que es como que los he ido introduciendo poco a poco en mis días y es como que los tengo interiorizados muchos no me han servido y otros sí entonces pues bueno me he quedado con lo que sí por ejemplo uno de ellos es preguntarte en X momentos del día varias veces al día en qué estás pensando en ese momento yo ya no lo hago porque es algo que me sale como automático pero al principio lo hacía todo el tiempo en plan estaba estudiando y digo Greti ¿en qué estás pensando? pues no estoy pensando en el glioblastoma multiforme que es lo que estoy leyendo es que estoy pensando en lo que me apetece cenar vale Greti pues luego lo piensas ¿sabes? vuelvo al estudio y os lo dije por TikTok pero el mes pasado empecé bueno compré un cuadernito pequeño que es este y yo le llamo el cuaderno de los pensamientos y cuando se me pasan cosas por la cabeza que no quiero olvidar pero en ese momento no quiero hacerles caso pues las apunto aquí y después al final del día las miro y ya pues pienso en ellas me doy como ese tiempo para pensar en ellas y así durante el estudio estoy como 100% centrada en lo que estoy leyendo por ejemplo Greti me apetece comprarme un trípode vale lo apunto mirar trípodes en Amazon después ya lo haré pero así en ese momento no lo hago y no se me va a olvidar hacerlo o si se me ocurren ideas para vídeos pues las dejo apuntadas y ya así como que se me vacía la mente y también me sirve muchísimo hacer descansos pautados como el saber cuánto tiempo voy a estar estudiando no voy a estar estudiando hasta que me aburra sino el decir vale venga voy a estar una hora dos horas dos horas y media una hora y media sentada en la silla sin moverme y después ya paro y me doy 20 minutos de descanso ¿sabes? eso me ayuda muchísimo también los descansos no entro en redes sociales en general por las mañanas no entro algún día así muy suelto que estoy desconcentrada pues me lo permito pero por las mañanas por normal en general no entro y por las tardes intento no entrar aunque ya estoy como más distraída porque yo soy una persona más de mañanas y ahí igual me desconcentro más me ayuda mucho también en los descansos pues hacer otro tipo de cosas como por ejemplo estirar hacer yoga hablar con mi madre si está en casa vale para sentirme físicamente bien conmigo misma esto es un poco más difícil porque al final yo siento que me cambia mucho el cuerpo de exámenes al final aunque intente hacer deporte me muevo mucho menos o sea estoy todo el día sentada en una silla aunque haga media hora de deporte al día pues no cambia mucho la cosa me hace sentir mejor pero físicamente me cambia el cuerpo no sé si lo sentís así también me veo como más hinchada en general como que la tripa se me hincha un montón siempre soy yo como muy sensible en la digestión y me veo más hinchada en exámenes un poco un poco por los nervios y tal y bueno para sentirme bien lo que hago básicamente es comer sano por norma general obviamente también me doy mis caprichos ayer me apetecía un helado y me lo comí súper a gusto a veces desayuno tostadas con nocilla o nutella o sea me doy mis caprichos pero cuando me apetece no como una rutina de me lo doy siempre ¿sabes? intento también comer sano en el sentido de como muchísima fruta encima que ahora hay fruta de verano pues no sé como que me doy esos caprichos sanos también ¿sabéis? y al final como llevar una dieta sana me ayuda a tener más fuerza luego el deporte este año he decidido solo hacer deporte cuando me apetezca intento hacer tres días a la semana mínimo cuatro alguna vez alguna semana dos que se me ha atragantado pero lo que estoy haciendo esta vez en vez de ir al gimnasio es hacer deporte en casa y a mí cuanto más me ayuda a hacerlo es por las mañanas sí que hago esto casi todos los días de la semana rollo irme a la sala a hacer algo algunos días simplemente estiro y eso no lo cuento como deporte pero sí que me da como bienestar otros días hago yoga un poco más light o más intenso dependiendo de lo que me apetezca y otros días hago cardio lo que os digo intento hacer cardio dos o tres días a la semana y luego pues igual hago si hago dos de cardio pues hago dos de yoga yo durante el curso soy de hacer deporte tarde en plan a las 8 de la tarde o así pues que no puedo o sea acabo el día agotada del estudio entonces es que no me siento mal por eso de hecho me siento muy bien porque siento que me muevo me siento cansada estoy estirada no me está doliendo nada de la espalda y es gracias al yoga y a estirar que he cogido ese hábito y estoy súper agradecida de verdad no sabéis no me duele nada de la espalda y eso que es que me he pasado todo el mes sentada en la silla que es cómoda ¿sabes? pero me duele la espalda igualmente en general y esta vez no así que os animo si no hacéis deporte forzaos esos primeros 10 minutos de la mañana os lo quitáis para mí utilizar esa primera media hora 20 minutos 10 minutos de la mañana para hacer deporte o estirar no sé me hace sentir súper bien luego ya me pego una ducha normalmente más o menos fría después ya desayuno y ya tengo como todo el día por delante para estudiar o sea no tengo nada más que hacer que estudiar y descansar y ya está y por último cosas que hago para no quemarme lo primero tengo hábitos inquebrantables para mí o sea son como mis momentos de descanso y no me los quita nadie ¿cuáles son? el primero de todos el estirar o hacer deporte por la mañana y la ducha y el desayuno o sea son como son tres actividades que para mí van en bloque y se convierten como en mi rutina de mañana ideal os prometo es que me hacen sentir tan bien a lo largo de mis rondas de estudio pues también voy haciendo descansitos otra cosa que me ayuda mucho también es el saber si me apetece quedarme en casa o ir a la biblioteca voy un poco cambiando por norma general en exámenes prefiero estudiar en casa pero hay veces en las que ya estoy cansada y digo voy a ir a la biblioteca y voy y es como que también me ayuda mucho a desconectar el segundo descanso del día es la comida o sea para mí la comida es intocable yo suelo comer sola en exámenes al menos un par de días a la semana que como con mi familia la que ya pues está en casa el fin de semana pues es como que como cuando me entra el hambre y me hago mi parón de hora y media viendo una serie o vídeos de youtube lo que me apetece cae en ese momento de verdad es que es como mi momento de desconexión y durante la mañana estoy motivada porque sé que va a llegar ese momento después otro momento de desconexión es cuando edito en general me paso la siguiente media hora después de comer editando con el café y hay veces que me da pereza y luego por la tarde como en el descanso de la tarde y luego otro descanso es a la noche cenando que ahí siempre ceno con mi madre y luego a la noche antes de dormir siempre leo una novela no estoy leyendo muchos temes porque durante el día no me está apeteciendo y solo estoy leyendo 20 minutos antes de dormir pero para mí es como un hábito que me encanta me encanta el momento de lectura journaling también ayuda mucho en estas épocas lo que pasa es que a mí no me está apeteciendo nada y como veo que tampoco lo necesito del todo o sea cuando estoy mal sí que lo necesito pero ahora que estoy bien como que me da pereza y prefiero pues leer por ejemplo entonces es lo que hago pero si veis que estáis mal os prometo que desahogaros entre estas páginas os va a servir de mucho os va a servir muchísimo para no quemarme los días en los que tengo examen siempre me los tomo enteros libres antes hace unos años intentaba como estudiar algo por la tarde si había sido el examen por la mañana pero me he dado cuenta de que no me sirve absolutamente de nada entonces sin más ya está me lo tomo libre me sirve para desconectar y es como un punch para coger el día siguiente con fuerzas ayer tuve examen no hice nada en toda la tarde y hoy tampoco he hecho nada porque hay un montón de ruido fuera no he podido estudiar y he dicho tía pues tómate el día libre y ya está te pones mañana a tope y ya está si te va a dar tiempo no sé es que de verdad o sea a mí me ayuda muchísimo y aunque os hagamos en un examen no os privéis de ese descanso porque es que entonces os va a salir mal el siguiente o sea a mí por lo menos yo de verdad que sin estos descansos no rindo o sea no soy persona y encima estoy como en un mood malo me va a centrar en ese bucle de negatividad que me hace estar todavía peor y por último escucharme y cuando necesito un descanso me lo doy o sea eso sí un descanso con control o sea yo si veo que a los 10 minutos ya estoy refrescada pues vuelvo al estudio si veo que necesito otros 10 pues me he quedado otros 10 pero descanso es como con sentido no descansar por descansar no sé me ayuda un montón descansar 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 bueno espero que os haya gustado el vídeo como siempre se me ha hecho más largo de lo previsto pero bueno igual consigo acortarlo espero porque llevo 40 minutos hablando y quería subirlo mañana bueno igual lo trazamos un par de días ¿vale? bueno nada que un beso muy grande muchísimo ánimo con lo que os queda os mando un abrazo súper grande y muchísimos ánimos que de verdad no queda nada para el veranazo que nos espera ¿vale? último esfuerzo y nada ya sabéis que cualquier cosa pues podéis hablarme por Instagram o podéis dejar algún comentario y yo os contesto encantada quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!